Bueno, hoy se festeja el Día de la Candelaria, la tradición dicta que quienes descubrieron al niño en la rosca de reyes, pues deben invitar los tamales. En Tabasco los más solicitados fueron los de chipilín, los de maíz nuevo y los camineros. ¿Sabe usted cuáles son? Al igual que en el resto del país, este 2 de febrero los tabasqueños celebran el Día de la Candelaria con una diversa variedad de tamales, acompañado de café, chocolate calientes y dejar de lado las actividades religiosas. Todo inicia desde el 6 de enero con la partida de la rosca de reyes, donde aquellos quienes en su pedazo de rosca obtienen un muñeco, tienen la consigna de comprar los tamales para el resto de los comensales. Los tamales que más se suelen consumir para estas fechas son los de chipilín, hoja típica que no puede faltar en la gastronomía tabasqueña, aunque también tienen demanda los de maíz nuevo y los llamados de caminito, que son del gusto popular, según relata la señora Miriam Pascual González, experta en la elaboración de tamales. Masa, perejil, chipilín, cebollín, manteca, cabeza de cerdo y carne de res. Primero saco la masa y la pongo en un traste, ya después le pongo lo que es la manteca, el cebollín, el chipilín, el perejil, pimiento morrón, cebolla. Para este 12 de febrero los tamales en todos los puestos de Villahermosa rápidamente se terminan, por lo que la preparación se realiza con anticipación y según los pedidos hechos por los comensales, se elabora la cantidad necesaria de tamales, relata la oriunda de la popular colonia Gaviotas. Hoy quise entregar como 500, sí, entre masa colada y chipilín. Ángel Antonio Jiménez, Villahermosa, Tabasco, Visión Noticias.